La tora apuntó contra Camila por su relación confusa a Alfa en GH, me pone muy incómoda cuando la relación día a día más confusa de Camila y Alfa es comentario tanto fuera como dentro de la casa de gran hermano. ¿Es juego? ¿Es amor? ¿Es morbo? Como sea, el modo retorcido en el que Camila y Alfa se vinculan empezó a perturbar a la tora. Y así lo expresó la rubia en el confesionario en la última gala de nominación. A su momento de nominar, Lucía le dio los primeros dos votos a Camila. Y cuando el Vic quiso saber por qué. Ella explotó. Me hace sentir en muchos momentos incómoda porque dice que Golter le hace acordar al padre y después hay situaciones que son como de pareja, arrancó. ¿Qué clase de relación tenía con su papá? No me parece, hay cosas que para mí no está bueno mezclar. No digas algo y después hagas otra cosa. Lo vio toda la gente que sigue Pluto las 24 horas. Siguió la participante de Berazategui que quedó confirmado que se conocía con Ariel. Y Tora dijo más, lo está usando a Alfa. Vio todo de afuera. Sabe con quién jugar y con quién no. Y no se puede quedar bien con Dios y con el diablo. Finalmente, la jugadora terminó nominando con su último voto al más grande de la casa. El segundo voto va a ser para Alfa, para probarlo en placa, no por algo en especial. Me vengo llevando bien, hace mucho que no está en placa, dijo. Y aseguró, no es estrategia. Quiero ver qué onda ahí, si sale primero o no. No tengo ni idea de lo que está pasando afuera. Vale destacar que hace semanas que la Tora y Camila se cruzan por diversas razones. No te creo nada y no me interesa tener relación con vos. Haces muchas cosas para jugar. No comparto nada, le dijo Lucila a la pianista luego de que ella la acusara de bulgingo.